Viejo, este, este... ¿Qué pasó? Ganó el PRI ¿A poco? Sí, ¿cómo ves? Ternurita Si eres de los que no quiere escuchar el famoso te lo dije Pues deja de creer en mamadas Ya, quítate la venda O dime, ¿a poco aún eres de esos que juega a votar? IVE Instituto del Fraude Electoral IVE